El Presidente de la República convocará de inmediato a la legislatura actual, al inicio... ...por medio mensual, solicita un permiso de diácesis para el presidencia... ...ha registrado asistencia de 67 votos a favor, 4 en contra, 5 en contra, perdón, 3 abstenciones, considerar a favor el voto de la presidencia. Más del triple del promedio actual de la región. ...7 millones de personas, reduciendo la desigualdad en 12... ...cuando el plan, cuando el gobierno del presidente peruano Kuczynski constituyó la... ...para la conversión y el desarrollo económico opte. Contamos ya con...